Señora Ministra de Relaciones Exteriores, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y señores Comandantes Generales, señoras y señores miembros de la tripulación del BAP Carrasco, apreciados familiares de la tripulación del BAP Carrasco, distinguidas autoridades civiles, diplomáticas, militares y eclesiásticas, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Como Presidenta de la República y como peruana, siento emoción y orgullo al participar en este significativo acto, que es el arribo de nuestro buque oceanográfico polar denominado Carrasco. Tras cumplir una gran misión en nombre de la patria, la vigésimo novena campaña científica del Perú a la Antártida. Bienvenidos. Esta nueva expedición peruana al continente blanco se enmarca en la política nacional antártica, una política de Estado que tiene como objetivo cautelar nuestros intereses y derechos y consolidar nuestra presencia activa y permanente en la Antártida. La Antártida es el continente del futuro. En circunstancias en que enfrentamos los efectos del cambio climático, es fundamental resguardar su biodiversidad y sus recursos naturales, en particular sus reservas de agua dulce, que representan el 77% del total de las reservas del planeta. Y debemos proteger también su clima, porque los efectos que él genera sobre la temperatura global son determinantes para preservar la sobrevivencia de la especie humana. Muchos de los problemas que está experimentando la humanidad actualmente van a encontrar soluciones en la Antártida. Por ello, el Perú y nuestro gobierno trabajará para proteger a la Antártida, para que siga siendo un continente blanco, limpio, un continente de la paz y del futuro. Precisamente con ese propósito, el 19 de enero del 2023, autorizamos el zarpe del VAP Carrasco hacia la Antártida, con una importante delegación integrada por 73 tripulantes de la Marina de Guerra, 20 miembros del Ejército, 8 representantes de la Fuerza Aérea, 8 científicos de diferentes universidades y 2 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a cada uno de ustedes. A todos ellos hoy los recibimos con gran expectativa para conocer sus aportes de las investigaciones y los trabajos que han realizado en favor del futuro de nuestro país y de las próximas generaciones. A bordo del VAP Carrasco, la unidad científica y el laboratorio flotante más moderno de la región, ustedes han recorrido un total de 8 mil 540 millas náuticas en esta campaña que tuvo una duración total de 70 días y una permanencia en el continente blanco de 30 días. En el ámbito científico se efectuaron cinco estudios a cargo de profesionales en diferentes universidades en temas relacionados con la evaluación de indicadores oceanográficos, meteorológicos y biológicos, teniendo especial atención en los micronutrientes y la posible presencia de microplásticos en el ecosistema antártico. Por su parte, el personal de la Compañía de Operaciones Antárticas del Ejército efectuó el mantenimiento de nuestra estación científica llamada con sumo orgullo Machu Picchu, mientras que el personal de la Marina desarrolló un crucero oceanográfico como parte del monitoreo histórico de las condiciones oseometeorológicas, así como el levantamiento de información para la actualización de nuestra cartografía náutica. Asimismo, durante esta expedición se efectuaron diversas visitas a las estaciones científicas, como ya lo dijera el ministro de Defensa, a las bases de Brasil, Argentina, Ecuador, España, Polonia y Uruguay, a fin de compartir experiencias e información porque la protección de la Antártida es un compromiso de todas y de todos. Con esta campaña científica hemos dado un nuevo paso para fortalecer nuestros derechos y nuestra presencia en el continente blanco. Y lo hemos hecho una vez más de la mano de nuestra Marina, de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestras instituciones tutelares que hoy trabajan por el desarrollo del país. Estos son los roles que cumplen también nuestras Fuerzas Armadas, desarrollando investigaciones científicas en el exterior y trasladando dentro del territorio nacional ayuda humanitaria a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que resultaron damnificados por las lluvias e inundaciones. Queridas y queridos compatriotas, los acontecimientos políticos y las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos tiempos nos han enseñado la realidad que debemos dejar atrás y la nueva etapa que tenemos para construir juntos. Tenemos que dejar atrás y poscribir la corrupción, la ineficiencia, la manipulación infame de nuestras instituciones. Esa manipulación que ha tenido como propósito en cubrir de manera descarada y desde las más altas esferas del poder a los prófugos de la justicia. Rechazamos de manera enfática la burda injerencia que ha existido en nuestras instituciones tutelares como la Policía Nacional y por eso emprenderemos una reforma que nos permita promover cuadros técnicos y aquellos efectivos comprometidos con la institución, con la lucha contra la inseguridad ciudadana y sobre todo lucha frontal contra la corrupción. Nuestro país debe dejar atrás también la confrontación estéril y las maniobras políticas con intereses subalternos que solo buscan desestabilizar la institucionalidad y la democracia. No permitiremos que quienes dieron un golpe de Estado hoy pretendan debilitar a un gobierno legítimo y constitucional que trabaja por el Perú. En este camino estoy segura que contaremos con el respaldo de las fuerzas democráticas, de los poderes e instituciones del Estado, de las organizaciones sociales que creen en la democracia y de todas las peruanas y peruanos que apuestan por la estabilidad. El Perú seguirá construyendo su futuro en democracia, con diálogo, con inclusión social, con rostro humano e igualdad. Seguiremos enfrentando a los embates de la naturaleza y ejecutaremos las grandes obras de infraestructura para generar empleos y reactivar nuestra economía. seguiremos consolidando nuestra presencia en la Antártida y en el escenario internacional, siguiendo el ejemplo de nuestros grandes héroes, Grau, Bolognesi, Quiñones, quienes nos enseñaron que no hay nada imposible cuando se trata de defender y trabajar por la patria. Su heroico esfuerzo no ha sido en vano. Nos legaron una patria fuerte y pujante. hoy nuestra misión es legarles a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vendrán un Perú más libre, más justo, más equitativo, más desarrollado y más solidario. Un país donde todas y todos tengan el derecho a vivir con dignidad. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! Acá tenemos el control de básicamente todas las aportaciones que hay ahora. Acá, primero, tenemos unas cámaras bien, acá tenemos cámaras para cualquier tipo de evento externo donde puedan ser seguimientos si en caso de alguien, por ejemplo, se nos pueda caer al mar. Y también acá tenemos unas alarmas que eventualmente hay unas alarmas que suenan en qué dirección estuviese cayendo su nombre. Nosotros le llamamos las orejas de elefante y es muy importante porque si eventualmente se nos caería algo en el mar, tenemos el antártida que podrán inmediatamente porque no podríamos tener un botón. También tenemos cámaras distribuidas, cerca de 32 cámaras a bordo. Desde acá nosotros podríamos ver eventualmente todo sin mayor inconveniente. Tenemos el control, tenemos la temperatura de actualizar el mar, tenemos el tema de las luces de navegación, tenemos diferentes tipos de agarrar, dependiendo de lo que queremos, si queremos tener mayor profundidad, si queremos tener mayor discriminación. Tenemos cartas de navegación, esta carta de navegación es una carta donde hemos navegado ahora en la tardía, nosotros estamos más o menos por esta zona acá y toda esta zona hemos navegado haciendo un crucero sonográfico y en cada punto hemos bajado esa roseta que hemos visto el señor presidente ahí y hemos bajado unos equipos y hemos sacado muchos de fondo y eso lo tenemos acá y lo tenemos para llevarlo a instrucciones y lo puedan estudiar. Asimismo, de acá se lleva el control de todo, de todas las máquinas, acá no tenemos motores, acá tenemos cuatro diesel generadores, los diesel generadores son los que generan energía y accionan los motores. Otro tipo importante es que este buque no es lo que tradicionalmente se ve en televisión, que es un eje y una hélice, este tiene una especie de dos motores fuera de borda, es popa, en la parte de popa tienen dos motores fuera de borda que rotan los 360 grados. Por eso este buque es altamente maniobrable, puede navegar de costado para adelante, para costado, diagonalmente y esto se acciona todo con estos joystick. Con este joystick uno lo va maniobrando para adelante, para atrás, para costado, para el otro costado, para atrás y así como tenemos hélices en popa, también tenemos una hélice en proa, dos hélices. Entonces, por ende, este buque es altamente manioblable. Así es. Por ende, cuando nosotros vamos al extranjero y vienen científicos y otros oficiales de otras armadas a visitar el buque, en realidad sienten una envidia sana, ¿no? Que nosotros, el club tenga este tipo de joyas, ¿no? Porque en realidad es un buque y cuando hablamos de que es uno de los buques más poblados del mundo, no solamente es una media palabra o una media frase, en realidad nos damos cuenta cuando vamos a otros países que hay una envidia sana y ellos quieran hacer un tipo de trabajo conjunto con nosotros. Ahora, nosotros podemos maniobrar en el buque desde allá, sin embargo, cuando estamos haciendo algún tipo de maniobrador que necesitamos, mayor visión hacia los lados, tenemos una mesa allá donde también podríamos maniobrar, tenemos otra mesa allá donde también podríamos maniobrar y en la parte de la copa tenemos un sistema de DP. El sistema de DP es un sistema por si no le llamo. hay que señalar algo que es muy curioso porque acá hay un pedazo de hilo que han creído desde acá. Este es un sistema de procedimiento dinámico que va a dar en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Este buque, estando navegando y eventualmente queremos quedarnos encima de un punto sin movernos, vamos, apretamos un botón y el buque se va a quedar parado. El buque no se va a mover así venga una ola grande, así venga viento, así venga mareas, el buque se va a quedar parado. No necesitan. No necesitan. Esto está interfazado con el DGPS, las correderas y el buque se va a quedar parado y solito va a comenzar a mover sus motores para mantenerse. Esto es muy importante, por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de trabajo encima de una embarcación hundida. Si estuviesen haciendo trabajo normal estaríamos ahí, pararíamos, pero el efecto de la corriente nos sacaría de... Entonces, apretamos un botón y nos quedamos ahí parados. Igual, cuando queremos hacer algún tipo de operación con helicópteros, desde acá la operamos o hacemos algún tipo de trabajo con los winches, hacemos también desde acá. El oficial se sienta acá y de acá opera. Si el caso ve que la maniobra está fallando en algo, inmediatamente nos van a parar en emergencia porque uno de los problemas que se podría generar acá es que las hélices podrían irradiarse con algo, con alguna regla o eventualmente algún hombre que se caiga al mar podría ser solucionado. Entonces, inmediatamente para la emergencia, el novio me va a ir como le digo, también acá tenemos un hielo antártico, es un hielo antártico.